Producción Escofil Creando Ideas Producción Escofil Calidad, Experiencia, Responsabilidad y Confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respaldan Producción Escofil Hola amigos, buenas tardes Me da muchísimo gusto saber que están aquí con vosotros Como todos los martes En este su programa Desde nuestra casa productora Muchísimas gracias Este es un programa que como ustedes saben dura una hora Es un programa en vivo Y en esta ocasión es un programa muy especial Y muy especial porque vamos a hablar del primer pueblo mágico No tan solo ya de México Sino también del mundo Porque este programa ha sido reconocido que se lo han llevado a otras partes del mundo Entonces para ello hoy hemos querido dedicar un poquito este programa a la gente que está afiliada a Canaco A la delegación Canaco en Huasca Y bueno pues vamos a tener algunas fotos, vamos a tener algunos invitados Y bueno aquí con nosotros tenemos a Eduardo Lalo, muchísimas gracias por venir con nosotros, por estar aquí en el estudio Y pues para empezar yo sí quisiera iniciar una plática contigo Y ahorita platicamos de tu cabaña Pero yo quisiera preguntarte un poquito Lalo ¿Cómo ves Huasca? Porque tú llegaste a Huasca hace algunos ayeres ya ¿no? Pero ¿cómo ves Huasca? ¿Qué tal? Es cambiante que en diferentes temporadas del año Siempre tiene otros referidos También la cultura huasquense es hermosa Es presenta con todas las tradiciones que tenemos Con la historia Es como si en Huasca no hubiera pasado el tiempo Es como si estuviéramos en ese músico tradicional Que todo nos llama la atención Pues sí, en realidad Huasca es todavía un pueblo tradicional Aunque ya no está alcanzando algunos problemas de las grandes urbes Como es la falta de agua Que yo creo que agua tenemos suficiente Lo que no funciona a veces pues son las redes de distribución Redes que son muy viejas y que desde hace muchísimos años Se hicieron para menor población de la que hoy tenemos en Huasca En realidad creo que hemos crecido muchísimo en Huasca Hemos crecido de tal forma que creo que nos falta modernizarnos un poco Empezamos a tener un poquito de problemas de agua De problemas de basura Mucho del turismo que recibimos es un turismo Pues que solamente va a dejar en muchas ocasiones basura Hace poco platicaba con una persona y me decía Es que Huasca ya debe de crecer, debe de dar ese salto Para que ustedes puedan recibir turistas extranjeros, por ejemplo Entonces, algo nos está faltando en Huasca Y seguramente nosotros como agrupación empresarial Pues vamos a hacer una parte fundamental Una parte muy importante para que todos los negocios Que estén establecidos Pues puedan crecer y puedan ser Una parte fundamental Una parte que lleve el cambio a Huasca ¿Tú cómo te sientes como miembro de Canaco, Lalo? Me siento muy alegre de pertenecer a Canaco Es una experiencia muy buena Yo soy un emprendedor joven Y conozco en esta parte de Canaco Pues unos empresarios que ya llevan más años que yo Mucha experiencia He recibido algunos consejos de algunos Hemos estado trabajando Hemos podido compartir muchas ideas Sobre todo para el bien de Huasca Y eso es algo muy bueno Como bien mencionaba, a lo mejor algo nos está faltando A lo mejor yo desde mi punto de vista Yo pensaría que fuera un poquito nada más de publicidad De ocupar realmente todas las tecnologías Que tenemos al alcance Las redes sociales Ahorita el TikTok Con el boom que tuvo esta aplicación Y yo creo que por ahí va la tirada Porque todo el mundo hoy por hoy Está conectado a redes sociales Y yo creo que eso nos puede beneficiar mucho Para darnos a conocer Realmente infraestructura tenemos Para recibir gente Tenemos de los mejores servicios Lo que salía en la revista Forbes El segundo lugar más hospitalario De todo México Entonces yo creo que solamente es ese cachito De publicidad Y yo creo que prácticamente Saremos del otro lado Y organizarnos un poco más Porque somos servidores Que prestamos el servicio turístico A la gente que llega Pero si nos falta Algunas cosas Mayor responsabilidad Sobre todo en el cuidado del medio ambiente Hemos notado estos últimos días en Huasca Por ejemplo ha habido varios incendios Y pues no sabemos Si provocados por gente del turismo Provocados por nosotros mismos Pero si hay que ser muy cuidadosos Hay que tener esa mentalidad Esa cultura Del cuidado al medio ambiente Pues yo quiero aprovechar Para decirles que estamos En nuestro programa número 20 Gracias a Dios Pasan tiempo demasiado rápido Y estamos transmitiendo Nuestro programa número 20 De este programa Que se llama Cuéntame de ti Yo en esta casa productora Empecé con una amiga Con Mónica Que seguro por ahí nos va a estar viendo Y hice otros cuantos programas antes Pero de manera formal Ya en este programa Que es el que he estado al frente Cuéntame de ti Pues ya tenemos Estamos celebrando Porque tenemos el programa número 20 Y un programa Por eso es que también De manera muy especial Pues quise dedicárselo a mi municipio A Huasca Un saludo a José Luis Durán José Luis Muchísimas gracias Por estarnos viendo Te estoy viendo desde aquí Amigo Ya vi que estás Viéndonos Y un saludo también Para Beca John Un gran programa Excelente Muchísimas gracias Por vernos Seguramente en el transcurso El programa van a conectarse Otros Y también van a llegar Algunos otros amigos De Canaco Huasca Que se van a ir Integrando con nosotros ¿Sí? Entonces vamos a Si me permites Jam Vamos a ir Por ahí Este Lalo nos hizo favor De Viéndonos por ahí Unas fotos De lo que es La cabaña R&R Y un video Si eres tan amable Para que Lalo pueda explicarnos Un poquito De lo que Es el negocio Que él tiene en Huasca Y de lo que nos puede ofrecer A los que Vayamos a Huasca Platícanos un poquito Lalo Mientras Jam Este Ya lo tiene listo Pero platícanos Cómo fue que llegaste a Huasca Cómo fue que Iniciaste Iniciaste Este negocio Pues realmente nosotros Mi familia llega a Huasca Por ahí del año 2010 Llegamos como turistas Visitando Por primera vez Un pueblo mágico Nos gustó tanto La experiencia Que en el mismo año Regresamos aproximadamente Tres ocasiones El mismo año De ahí Se presenta la oportunidad De poder adquirir Una propiedad por ahí Mis papás Son unas personas Que son muy abiertas Al diálogo con nosotros Como sus hijos Y platicábamos mucho Sobre la propiedad Que se iba a construir ahí Que en un inicio Era nada más Una propiedad Para descanso Para la familia Entonces Se toma la decisión De construir una casa Completamente rústica Con materiales De la región Nosotros realmente Pensando En que No afectara De manera Arquitectónica El pueblo O el nombramiento De ahí Pues bueno La historia De cómo se abre Al público Es una historia Muy padre Muy bonita En el lugar Donde está situada Pasan muchos De los recorridos Que se hacen Hacia el bosque Hacia lo que es El árbol de los deseos Y de regreso Pues todas las personas Pasaban Y les llamaba La atención La casa Se pasaban A tomar una foto Incluso Cuando llegaban A estar mis papás Ahí Les decían Oigan Nos puede permitir Entrar tantito A conocer Y mis papás De manera muy amable Les daban el acceso Es entonces Cuando tomamos La decisión De compartirla Realmente Con la gente Y bien Si bien Me dedico Al hospedaje Yo más bien Creo que Lo que hacemos Es facilitarles A las personas Un lugar Para que Se reúnan Con sus seres Queridos Que tengan Un lugar De descanso Donde se la pasen Muy bien Brindándoles Un pedacito De lo que es Huasca En esta propiedad No solamente Digamos Que es el trabajo De nosotros Como prestadores De servicio Del hospedaje Sino también De muchas manos Mexicanas Ya que todo Nuestro inmobiliario Es completamente Artesanal Y pues Todas esas manos A lo largo De la República Que han hecho Este tipo De decoración De inmobiliario Pues también Está plasmado Ahí No sabría Yo cómo Explicarles Pero la propiedad Tiene un Un encanto Una energía Así es Muy padre Todas las personas Que llegan Se relajan Muy bien Incluso hay algunas Que llegan Con ganas De visitar Los sitios Turísticos Y de repente Se encuentran Tan cómodas Que ya nos Quieren salir Incluso Este Hay otros Que llegan Nada más Por uno Dos Dos noches Y después Se quieren Quedar más Tiempo En alguna Ocasión Nos llega Un cliente En temporada De día De muertos Y regresa Justamente Al mes Siguiente Para navidad Con la decoración Ya correspondiente Muy bien Oye Lalo Y dónde Dónde podemos Si yo quisiera Rentarte una noche Esa cabaña ¿En dónde te encuentro? Pues mire Nosotros estamos Anunciados En la plataforma De Airbnb Y también Nos pueden contactar De manera directa En las redes sociales Lo que es Facebook Nos encuentran Como cabaña RR También en Instagram O actualmente También en TikTok Que es Edu Cabana RR Que es El contacto Directo Conmigo Yo soy La persona Que los atiende Que también Los recibe Por allá Con muchísimo gusto Y bueno Por ahí Tenemos También convenio Con algunas Agencias De Huasca Como lo es Siente Huasca De señor Efraín Lo que es Agencia Safari También Incluso Life Pass Y por Bueno Por mencionar Algunas Muy bien Pues amigos Esta es una oferta Para quien quiere Ir a visitarnos A Huasca Oye Vamos a darles Un descuento Si alguien Quiere contratar Y dice que nos Vieron este programa Claro que sí Bueno pues ya está No sé cuánto es el descuento Ahí se arreglan con él Pero si nos Si dicen que nos Vieron aquí en el programa Pues ahí está el descuento Aquí con el amigo Lalo Bueno amigos Yo los invito Vámonos a unos mensajes Y regresamos Regresamos Ahí está su casa Producción Escofil A este programa Se llama Cuéntame de ti Dale marcha A la transformación Con el reemplacamiento 2023 Realiza tu trámite En línea Ingresando al sitio Portal tributario Punto hidalgo Punto go Punto mx Y recoge tus placas A partir del 16 De enero En las oficinas De Hidalgo Pagos O en el macrocentro De reemplacamiento Ubicado en las instalaciones De la feria Protege tu patrimonio Con el seguro De responsabilidad civil Este 2023 Dale marcha A la transformación San José Chiapa San José Chiapa Hola mi nombre es Ashley Aleli Huerta Álvarez Soy originaria de José Chiapa Y soy originaria de José Chiapa Puebla Tengo 17 años Actualmente curso el sexto semestre de bachiller En la especialidad de programación Quiero ser reina para vivir la experiencia Y ser una digna representante de mi municipio Ven, te invito a conocer la iglesia de mi municipio Patrimonio histórico en donde fue refugiado Juan de Palafox Ven, te invito a conocer Ciudad Modelo Uno de mis pasatiempos favoritos Es escuchar música Además de compartir tiempo Con mi familia y amigos Soy Ashley Te invito a la expoferia de San José Chiapa 2023 Ven y diviértete No faltes Espero contar con tu apoyo Expoferia San José Chiapa 2023 El Booking World Tour 2023 Llega a Hidalgo Te esperamos este 6 de mayo Para cantar a todo pulmón Los éxitos de Marco Antonio Solista En las instalaciones de la Feria de Pachuca Acércate a los puntos de venta O compra en línea en TopTickets.com.mx No te lo pierdas El Booking 6 de mayo Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo Primero el pueblo Amigos, muchísimas gracias Estamos de vuelta ya en su programa Cuéntame de Ti Desde Producción Escofil Y bueno, como ustedes ven ya Este... Se empiezan a enterar Algunos otros compañeros De Canaco, Huasca Y platicábamos con Lalo Y bueno, Lalo nos explicaba Lo que ellos ofertan allá en Huasca La verdad que es una cabaña hermosa Y pues está a la orden Ya le digo aquí Donde pueden localizarlo Y con todo gusto Pues luego si quieren ir a comer Al sabor del campo Pues de regreso Pues que bueno Ahí ya lo esperamos ¿No? Sí Y bueno, yo le doy la bienvenida A nuestro amigo Julio César Picasso Amigo Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Sé que vienes corriendo De la chamba Sí, así es Pues eso se agradece ¿No? Se agradece Y este... Fíjate que yo te haría Una pregunta Muy similar a la que dice Lalo hace un rato Cuando empezamos el programa Yo te preguntaría ¿Cómo ves Huasca actualmente? Este... Julio Pues veo a Huasca Con mucho potencial turístico Este... Mucha gente queriendo ofertar servicios Al turismo Este... Y mucho turismo Que... Que quiere llegar a Huasca Entonces creo que Compaginamos esos intereses Y... Creo que Los servidores Turísticos Tenemos mucho trabajo Ahí Tenemos Que dar el corazón Algunos Creo que todos lo damos Este... Y Huasca tiene Tiene magia Esa... Esa magia Que el turismo Precisamente busca Pues sí Aparentemente Parecería que solamente Es este... De puro marketing El nombre ¿No? Pero la verdad es que Los que somos de Huasca Y hemos estado allá en Huasca Pues nos damos cuenta De que sí hay magia Huasca es hermoso En todos lados Y algo importante Huasca no es tan solo El centro La mayoría de la gente O mucha gente De la que va a Huasca Cree que Huasca Es únicamente el centro Y la verdad es que No tenemos nada más El centro Huasca es muchísimo más Que el centro ¿Sí? A diferencia de Mineral del Chico Que es un excelente lugar A diferencia de Real del Monte Que es otro lugar bellísimo También Nosotros tenemos No tan solo el centro Está Peña del Aire Está Santa María Regla Los Prismas San Miguel Regla El Arquito El Sembo Y bueno Ya tenemos Varias Este... Casas de Duendes ¿No? Museo de Duendes Y la Casa de los Duendes O sea Hay varios atractivos Que están ahí Y que no tan solo Es el centro Bueno Yo sé que tu profesión Este... Pues se presta Para que nos platiques Un poco De ese proyecto Grande Que sabemos Que se está realizando En este momento Y que nos va a permitir Estar más cerca De las grandes ciudades Como Los Pachuca Y como la Ciudad de México Esa carretera De cuatro carriles Que se está haciendo Platícanos Lo que tú sepas De ese proyecto Bueno Pues es una Inversión muy grande Que está haciendo El gobierno federal Este... Inicia con una propuesta De ahí De la Secretaría De Obras Públicas Del gobierno del estado Y... Precisamente Se da en cuatro carriles Eso va a permitir Que los tiempos De recorrido Sean mucho más cortos Que Huasca Tenga un beneficio Sin igual Este... Y que estén los turistas En 10-15 minutos Por mucho De aquí De Pachuca Allá Este... Las salidas Sean también Unas salidas Ágiles Rápidas Eh... Será No solo Para comunidad Del turismo No sería para Para beneficio De todos Toda su gente Fíjense amigos Que nos ven Ahora Podríamos Este... Decir Vamos a echarnos Un café a Huasca ¿No? O sea Ya con esa carretera Claro Es como ir Este... Que vive en el sur De la ciudad Decir vamos al centro Echarnos un café Ahora los que estamos Aquí en Pachuca Los que están aquí En Pachuca Podrán decir Vamos a echarnos Un café a Huasca ¿No? 10-15 minutos Pues vamos a estar allá Entonces Este... Pues vamos a esperarnos ¿No? Sí, así es Este... Me parece que No solo Podremos tener Turistas De fines de semana Sino también Entre semana Que creo que La tranquilidad Que les ofrece Huasca El ambiente Que les ofrece Huasca La calidez humana Que les ofrece Los habitantes Del municipio de Huasca Es algo sin igual Para el turista Para los que están Cerca de Huasca O para los que están Lejos de Huasca ¿No? Pues amigos No sé cuánto Va a ayudar a la obra Parece que año y medio Dos máximo Este... Pero la verdad Es que va a valer la pena Y valen la pena Las molestias Que nos ocasionan Ahorita Las obras Que están haciendo En el camino Pero pues Vamos a vernos Más seguido Seguramente Y como bien lo dices tú Huasca Con esa vía de comunicación Seguramente se va a convertir También En un lugar En el que puedas ir Entre semana ¿Sí? Bueno Julio Pues yo también te invité A que hables de tu negocio A que hables De lo que tú ofreces A la gente que vaya ¿No? Tu negocio Se llama Caballan Namasté Así es Tantito Yo le voy a pedir a Jams Si eres tan amable Este... Que Julio nos vaya Este... Explicando Platicando un poquito Sobre nuestro negocio Si podemos poner las imágenes En pantalla Te lo voy a agradecer ¿Qué nos ofreces Julio? ¿Qué ofreces a la gente Que va a Huasca? Bueno Caballan Namasté Primero Inicia en un... En un consenso familiar De hijos Este... Padres En el que Lo que queremos Dar Es precisamente Algo de sí Algo de nosotros Hacia quienes nos visitan Haciendo de Este establecimiento Una Segunda casa De las personas Que van hacia Huasca Namasté Namasté Es... Un saludo hindú En donde el reconocimiento De tu ser Eh... Lo tengo yo Y en esa esencia Somos... Lo mismo Eso es Namasté Namasté Es algo más Que amor Por ejemplo ¿No? O el amor mismo Podríamos decirlo así Eh... Namasté Es un... Establecimiento Donde ya llevamos Algunos años Y hemos... Eh... Creado ya O elaborado O... No solo Un espacio Sino También Productos En los que Podemos compartir Para... Incluso para salud Unos no tan saludables Como... Digo No tan saludables Dentro de lo que Lo que es el vino Pero... Son bebidas Bebidas espirituosas Hemos probado el vino Que... No en exceso Y sus parientes Están produciendo Y de verdad No le pide Nada A algún otro Vino De una marca Reconocida Eh... Si es es Tienen un producto 100% recomendable Pruébenlo Ojalá y cuando tengan La oportunidad Yo no sé si ya lo tengan A la venta por ahí O nada más En los lugares de ustedes Pero... De verdad que vale la pena Ir a Huasca Esos 10-15 minutos Valdría la pena Por ir por una botellita Eh... Claro Y ese es el espacio Eh... Con el que hemos continuado Eh... La casa del vino Ahí la tenemos En Namasté Eh... Compartimos vino Pero un vino artesanal Eh... No... No de... No cultivadas Sino... Las que se dan En el campo Silvestres Silvestres Y eso Nos da fuerza Cada vez que alguien Toma No en exceso Pero... Este... Toma también La parte Los nutrientes De esas frutas Y la vida misma De esas frutas ¿No? Se hace uno Con ellas Mira Pues nosotros Estamos viendo en pantalla Y seguramente Los que nos están viendo Pues podrán darse cuenta De lo hermoso Que es este lugar Nosotros hemos tenido La oportunidad De estar por ahí Hace rato hablábamos Aquí con nuestra directora Este... General de que Eh... Pero perdón Nuestra coordinadora Se parece directora Coordinadora ¿Verdad? Y ella ya estuvo por allá Y nos decía Ojalá y venganos De Namasté Porque quiero Platicar No sé qué Quiero platicar Pero están bien padres Las cabañas Y de verdad Miren Podemos apreciar Hace rato Otra amiga Conductora Nos preguntaba Oye ¿Dónde es eso? ¿Es el Real del Monte? Dije No Es en Huasca Es en Huasca Así como Este... Nuestro amigo Lalo Nos prestaba su cabaña Tenemos Esta parte También de Namasté Que son Construcciones Que nos ofrecen Muchísimo Confort Y muchísimas cosas Muy padres Muy bonitas Sí, así es Voy a abundar Un poco más Acabamos de terminar Lo que es el Temazcal El spa Y la alberca Precisamente Otros espacios Donde podemos compartir Con los turistas Qué bueno Qué bueno Julio Pues a ver Cuando usamos un clavado Por allá Amigos Están invitados Aquí primero El Temazcal Y luego la alberca Y luego la alberca Sí Bien Amigos Vamos a unos mensajes Y regresamos A esta su casa Producción Escofil A su programa Cuéntame de ti El yoga El yoga tiene la gran bondad De lo que venimos a buscar Nos da eso Y nos da mucho más Har Hariyoga es un proyecto Que busca acercar el yoga A las personas En todos los niveles En los que se encuentren Que tengan años practicando O que apenas vayan empezando Nuestro propósito Es que todo lo que Las personas Puedan también compartir Desde este lugar Sean actividades Que nos permitan Nutrirnos Que nos permitan crecer Para de esa manera Poder ir generando Juntos juntas Un mundo mejor En todas nuestras clases Son multinivel Es decir Que cualquier persona Puede entrar a la clase Vivir la experiencia Física, emocional Y mentalmente Los servicios Que ofrecemos actualmente Son las clases de yoga Clases de tai chi Talleres de astrología Sesiones de terapia sonora De terapia Con cuencos de bronce Del Himalaya Terapia psicológica Con un enfoque humanista De musicoterapia Siempre vamos a estar Muy contentos Contentas de recibirles Har Hariyoga Es esa casa abierta Para todos Y para todas Yoga nos da Lo que nos falta Y nos quita Lo que nos sobra San José Chiapa 2023 Del 17 al 20 de marzo Hola amigos Soy Alberto Pedraza El rey de la cumbia Solidera Para invitarlos Este 19 de marzo En San José Chiapa Invita el presidente municipal Arturo Graciel López No faltes Vamos a hablar Saludos a la cumbia Solidera Alberto Pedraza Nos vemos Ahí va La cumbia de mi tierra Pa' bailar Cuando suenan Los tambores De los negros Expo Feria San José Chiapa 2023 Dale marcha La transformación Con el reemplacamiento 2023 Realiza tu trámite en línea Ingresando al sitio Portal tributario Punto hidalgo Punto go Punto mx Y recoge tus placas A partir del 16 de enero En las oficinas De hidalgo pagos O en el macro centro De reemplacamiento Ubicado en las instalaciones De la feria Protege tu patrimonio Con el seguro De responsabilidad civil Este 2023 Dale marcha A la transformación El bookie world tour 2023 Llega a hidalgo Te esperamos Este 6 de mayo Para cantar a todo pulmón Los éxitos de Marco Antonio Solís En las instalaciones De la feria de Pachuca Acércate a los puntos de venta O compra en línea En toptickets.com.mx No te lo pierdas El bookie 6 de mayo Publicidad auspiciada Por el gobierno de Hidalgo Primero el pueblo Amigos, muchas gracias Muchas gracias Por seguir aquí con nosotros Desde Producción Escofil Y pues estamos hablando De Huasca Estamos hablando de Huasca Y lo que Huasca nos ofrece A nuestro amigo Lalo Este, también Julio Pues ya nos platicaron Un poco de los negocios Que ellos tienen en Huasca Y a los cuales Ustedes pueden acudir Julio, una última pregunta Julio, ¿cómo te localizan? En donde Si queremos ir a Namasté Este, pues donde reservamos O donde te vemos Tenemos una página web Que es Namasté Huasca Y nos pueden encontrar En redes sociales Como en Instagram O en Facebook Este, o directamente A través del celular Namasté Como Namasté Cabañas Huasca Así nos encuentran Muy bien Muy bien Julio Bueno, pues Mientras preparamos por ahí Yo quisiera Este Que James nos ayude Para pasar algunas fotos De algunos otros Espacios de Huasca Y mientras Pues yo quisiera Darles las gracias Gracias a Angelita Soto Que nos está viendo Un saludo Muchísimas gracias Angelita Por estarnos viendo A Osvaldo Muñoz Saludos afectuosos Profesor Cresencio Muñoz Muchas gracias Osvaldo Muchísimas gracias Ya sé que nos ves De vez en cuando Y te lo agradecemos Muchísimo ¿Sí? Entonces Pues vamos a Porque Huasca De verdad que tiene Diversidad de oferta ¿No? Ahora ya somos Muchísimos los que Ofrecemos nuestros servicios Y hay muchas partes Que inclusive Estaba pensando hace poco Inclusive también Los que somos de Huasca Ni tampoco los conocemos Ahorita que estaba Viendo las fotos De tu camaña Pues no he tenido La oportunidad de ir Pero se ve que Está muy bellísima Está cordialmente Invitado profe Que el día que usted guste Ahí tiene su casa Muchísimas gracias Con Julio Pues ya tuvimos La oportunidad De estar por ahí Un rato Y la verdad Pues sí Se disfruta Estar en esos espacios Les decía Hace ratito Que una de las Compañeras de aquí Pues preguntaba ¿De dónde son? Pues son de Huasca Porque la verdad A veces No conocemos Todo lo que Huasca Nos puede ofrecer Y a veces Es donde decidimos Irnos O a otro municipio O a otro estado Porque Pues no nos hemos Anunciado bien No hemos Compartido Nuestras Lo que tenemos ¿No? En Huasca Y de verdad Que aparte De las bellezas Naturales Nosotros Los prestadores De servicio Hemos creado Lugares Sitios Que son Mucho Muy hermosos ¿No? Digo Porque si hablamos De Huasca Hablar de Huasca Es hablar Tenemos mucho De Mucha tela De dónde cortar ¿No? Así es Yo por ejemplo Julio Te preguntaría ¿Qué es lo que te gusta De Huasca De las cosas naturales Que tenemos allá? Híjole Pues inmodalmente Los prínios Asálticos De ahí le seguiría El bosque De las truchas Pero No dudo También En comentar Lo del arquito El sembo Piedra del aire O sea Son muchos Lugares Donde el turista Puede llegar Muchos Hay algunos lugares Que no son muy conocidos Y donde se hace Por ejemplo Hay algunas caminatas Rumbo a las peñas cuatas O las piedras cuatas Que es un lugar emblemático Es una imagen emblemática De Huasca Yo tuve la oportunidad De ir hace Híjole Muchísimos años No había carretera No había Había algunas brechas Con don Juan López Que era del sembo Y era un señor Que era el Pues era el guía Era un señor Que sin tener estudios Trazaban las carreteras Y no Me acuerdo que Hicimos ocho horas Entramos del lado De Tulancingo Recorrimos a salir Al sembo Hicimos ocho horas Y lo tengo muy grabado Porque yo llegaba En aquel entonces A una cámara grandota Como esas de De ¿Cómo se? De ese cassette grandote De H&S De H&S No Cargar la cámara Y luego el tripié Y el tripié Ocho horas Pero esas no pesaban Eran cámaras tres cuartos Si, no pesaban Pero cargarla ocho horas Y en lugares Donde no había caminos Y subir Bajar ¿Tú por qué le haciste La beneficencia? No, mi hijo Y aparte Con un pie fracturado No, imagínate Podría agregar Un sitio más Que es Barranca de Huacatitla Que fue Es poco conocido Pero además Es uno de los lugares Rico en historia Fue la primera hidroeléctrica Junto con la de Necaxa Y visitarla Llegar a las A lo que son las plantas Todavía vemos Los generadores Ahí Este Ya viejos Pero los embobinados Todas las partes mecánicas Están ahí todavía Las grandes Porque las chiquitas Ya se Caminaron Así es Pero vale la pena Hacer el recorrido Es una invitación A todo el turismo Que nos está viendo En este momento Porque se van a enamorar De Huasca Y de ese punto También Es una parte Poco conocida En Huasca Este Porque Creo que ahí Sí les ha faltado Un poquito de difusión O mucho Porque Este Desafortunadamente Por ejemplo También de los lugares Que los mismos Lugareños Este Recomendamos A veces se nos olvida Recomendar esa parte Así es Una de las partes Más hermosas De Huasca Así es El recorrido Que tienen ahí En los túneles Con los murciélagos Es de las cosas Más impresionantes Que Como Visitante En algún En algún punto Que lo fui en Huasca Fueron de las cosas Que más me sorprendieron De las más mágicas Donde parecía Que prácticamente Yo estaba En otro lugar Inhóspito Desconocido Que realmente Era Era Una cosa sorprendente Lo que yo les puedo decir Me voy a quedar corto Pero sí los invitamos A que visiten La Barranca de Aguacuilera Aguacatitla Cómo no Sí La verdad que está Está muy padre Ahora Es una organización De jubilados Sí así es De hecho Mi abuelo Era parte De la Barranca De Aguacatitla Y todos los jubilados De Comisión Federal De Electricidad Hay una historia Ahí Que ellos tienen Que vale la pena Que la gente La conozca Empezaron a generar La electricidad Fue una empresa Ahí particular Inglesa Si no me recuerdo Y Era Para beneficio De la plata Posteriormente Se Se hace Se nacionaliza El sector Estancias ¿Cómo les llaman A las Esas estancias redondas ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre Ahorita Pero Son como un iglú Pero tienen un nombre Tienen un nombre Apropiado La verdad No recuerdo Pero Parece que la semana pasada Por ahí Inauguraron Otras dos o tres En Aguacatitla Que también es otro lugar Donde hay otros prismas Se ven los prismas En la misma barranca Donde están los prismas De Santa María Regla Pero es otra Otra vista Digámoslo así Y de verdad Vale la pena Toda esa parte Vale conocerla Por eso le digo Que Huasca De verdad Cuando algún turista Nos pregunta Oiga ¿Qué hago el sábado y domingo? Híjole No le va a alcanzar Sábado y domingo Para recorrer Huasca Yo creo que una semana Y hay más o menos ¿No? Bueno Pues ahora sí Si nos Ayudas Yams Vamos a A irnos con algunas imágenes Y bueno Estamos viendo las imágenes De Rincón Escondido Que son cabañas Este es un proyecto Que nació hace algunos años Y que es de algunos Familiares Y este Nunca pensaron Mis sobrinos y mi hermano Tener un espacio tan bonito Y un espacio Que ahora es una fuente De trabajo también Es otro lugar Que ofrece Este Estancias Y también lo encuentran En redes sociales Como Rincón Escondido Está Este Muy céntrico Está Muy cerca del centro Por aquí Y va a estar Diego Que es el encargado De difundir esa parte Para que nos diera Algunos otros datos más Pero bueno Nosotros les Les pasamos esas imágenes Para que Por ahí las tengan Ahora nos vamos a ir con Con el Hotel Real de la Montaña Que es de nuestra amiga Eriberta Magos Fernández Algunos amigos de Huasca No llegaron Porque me dicen Que llovió muchísimo En Huasca Otra vez Como el día de ayer Y seguramente Pues eso les impidió Llegar Pero ese es el Hotel Real De la Montaña Que está Sobre la catena Huasca San Miguel Regla Y pues son habitaciones Confortables Es otra forma De llegar y Despedarse a Huasca Son habitaciones Y pues ahí tenemos En todo suplendor El hotel Que está Saliendo Hacia San Miguel Regla Vamos a ver Un restaurante Que está en el centro Es la Esquina Santa La Esquina Santa Que inicialmente Quiere la soldaña original La Maestra Santa Magos Pues se iniciaron Con un Este